Ahora, señores de la mesa, voy a invitar, voy a invitar para terminar a tres compatriotas, voy a salir el libreto, a tres compatriotas, a María Estrella Uribe de Táchira, a Carmen Helena Benítez de Trujillo y a Raúl Darío Martínez de Mérida para que cada quien aquí nos den su copla. ¡Aquí tenemos a María Estrella Uribe! Bueno, hemos paseado por todas las esferas de la cultura. Tenemos la oración del delegado, porque no nos podemos ir sin este compromiso espiritual. Oración del delegado. Chávez nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en el mar y en nosotros, los y las delegadas. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá. Allá están los camaradas internacionales. Danos hoy tu luz para que nos guíe cada día. No nos dejes caer en la tentación del capitalismo. Más líbranos de la maldad de la oligarquía, como el delito del contrabando. Porque de nosotros y nosotras es la patria, la paz y la vida. Por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Chávez!